Hola Graciela, buenas tardes. La representación política considera imperiosa la imposición de sanciones contra quienes habrían saboteado el sistema automatizado de votación, esto para recobrar la confianza en la Junta Central Electoral. La representación partidaria ante el órgano rector de comicios considera auspiciosa la llegada de las misiones de la UNIORE y la OEA para iniciar la investigación del colapso de la plataforma automatizada de votación que provocó la suspensión de los comicios municipales del domingo 16 del presente mes. Inmediatamente ya, a medida que se arrojen los resultados, entonces sabremos quién es o no responsable y a quién es que hay que enjuiciar. Pero mientras tanto, incluso sería hasta violatorio a la Constitución de la República. Javier Hubiera, delegado del partido de la Fuerza del Pueblo, insiste en que deben rodar las cabezas de quienes resulten involucrados en la manipulación maliciosa de los equipos. Los refuerza el PRD, aunque sugiere cautela en las pesquisas que hará la OEA y la UNIORE. Hubo una intromisión entre poderes allí. Ven cómo el Poder Ejecutivo le da una orden al Poder Judicial de que detenga las investigaciones. Ahí vemos cuál era el objetivo claro de esa investigación. Aunque el Pleno de la Junta Central Electoral aclaró el viernes último que sólo tiene compromiso con la investigación ordenada a la IFES y la UNIORE, pero el Poder Ejecutivo prefirió poner las indagaciones en manos de la OEA. Su secretario general, Luis Almagro, decidió enviar un equipo técnico distinto a la misión de observación permanente asignada al proceso electoral dominicano para los comicios de marzo y mayo venideros. Esta tarde, los delegados técnicos volverán a reunirse con las direcciones de elecciones e informática de la Junta Central Electoral para discutir la modalidad de transmisión de resultados que desde ya algunos se rechazan, sea a través de una aplicación telefónica diseñada por el órgano rector de comicios. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias José Tomás por mantenernos al tanto desde la sede de la Junta Central Electoral.